Buenos días. Muy bien, vamos a iniciar la clase. El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de hipotensores oculares que nos toca la doctora Melisa Flores y a un servidor. Vamos a iniciar primero con los alfa-2 agonistas adrenérgicos y hablando primero en cuanto a su mecanismo de acción, pues tenemos que los alfa-2 adenorreceptores se van a encontrar en el epitelio ciliar, los cuales se tienen que unir a una proteína G inhibidora. Esto va a desencadenar un proceso en donde el adenorreceptor se va a ligar a aminas de catecol o alfa-2 agonistas y lo que va a ocasionar es la reducción de la actividad de la adenilato ciclasa y la concentración del AMPC cíclico intracelular, que posteriormente va a repercutir en la reducción de la tasa de la producción del humor acuoso. Existe un mecanismo alternativo que se comenta por los alfa-2 agonistas para la reducción del humor acuoso, que es la vasoconstricción del segmento anterior y la reducción del flujo sanguíneo al cuerpo ciliar. Entonces es de la forma en que se comenta que tiene el mecanismo de acción para reducir la tasa de producción del humor acuoso. Los alfa-2 agonistas disminuyen la PIO aproximadamente de un 20 a 25 por ciento, como ya vimos por medio de su mecanismo de acción. Y en un ensayo clínico se sugirió que la apraclonida, apraclonidina, podría aumentar la facilidad del flujo y reducir también la presión venosa de pie escleral. Se ha encontrado en algunos estudios que la abrimonidina no es el efecto principal, pero se ve que también disminuye, perdón, tiene un efecto en el flujo del humor acuoso convencional, aumentando la salida por la vía obioescleral. Y otro mecanismo posible también por la disminución de la presión puede ser por el aumento de los niveles de prostaglandinas. Nada más comentar, tenemos dos tipos de receptores alfa, que son los alfa-1 y los alfa-2. Los receptores alfa-1 van a tener repercusión principalmente en la amidriasis, en la retracción palpebral y en la vasoconstricción ciliar. Los receptores alfa-2 van a incluir la producción reducida del humor acuoso, vasoconstricción y vasodilatación, dependiendo del hecho vascular. Uno de los medicamentos más fuertes o más comunes dentro de este grupo es la abrimonidina. Se ha encontrado que la abrimonidina al 0.2% ha sido similar al efecto que tiene, al igual que el timolol al 0.5%, pero ha sido mayor el efecto al betaxolol al 0.25% en la reducción de la presión intraocular. La abrimonidina principalmente es útil en el control de la presión a corto plazo, más en pacientes que se van a someter a un tipo de cirugía láser en el segmento anterior, como puede ser una traveculoplastía o si tenemos hiriotomías periféricas o algún tipo de procedimiento láser. Se dice que puede prevenir el daño del nervio óptico a través de un mecanismo neuroprotector y que también va a reducir la pérdida de células granquilonares al nivel de la retina. Es eficaz, como ya vimos también en el tratamiento a largo plazo del glaucoma. Se recomienda la abrimonidina en dosis que se administre tres veces al día cada ocho horas y su efecto es similar, como ya vimos, al timolol, pero superior al betaxolol. Y en comparación con el latanopros que se administra una vez al día, la abrimonidina, si se administra dos veces, tuvo un efecto muy similar en la reducción de la presión intraocular. Se ha visto que si se combina con otros medicamentos, pues puede tener, bueno, tiene un efecto mayor, como ya vemos algunas dobles terapias o triples terapias, como conocemos el Convigan, el Critantec. Y se estudió en un estudio de cuatro meses en 120 pacientes la eficacia de la abrimonidina al combinarse con dorsolamida y brinsolamida en la reducción de la presión. Y también se vio que si se adiciona a un análogo a prostaglandinas puede tener una mayor reducción de la presión que si es la combinación de dorsolamida timolol o brinsolamida timolol. Algunos de los efectos secundarios que podemos encontrar por los alfados adrenérgicos, primero tenemos la toxicidad ocular, que principalmente es ocasionado por la apraclonidina, la conjuntivitis folicular con o sin dermatitis de contacto. Otros efectos secundarios o reacciones han sido la retracción del párpado y midriasis. Y también podemos encontrar una toxicidad sistémica que se presenta con sequedad oral, sedación, somnolencia, dolor de cabeza y fatiga. Y pues debido a que es un medicamento que puede causar depresión del sistema nervioso central, no está recomendado usarse o usarse con precaución en niños o en menores de cinco años. Se comenta que estos dos medicamentos, la apraclonidina y la abrimonidina, son útiles en el control de la elevación de la piel a corto plazo, como ya vimos, pues más en tratamientos láser, en la facomulsificación, que es muy común que también se deje posterior a la cirugía. Y también pues como tratamiento a largo plazo de glaucoma. Aquí en el libro de Shields mencionaba que pues es un medicamento de segunda línea, pero según yo los beta bloqueadores son la segunda línea, ¿no? Entonces nada más mencionaba eso el libro y que puede usarse con precaución igual en niños y jóvenes. Y pues actualmente había otros medicamentos, la epinefrina y la dipinefrina, que ya no se encuentran disponibles. Pasamos ahora a otro grupo de medicamentos que son los inhibidores de la anidraza carbónica. Ya vimos en la clase pasada los inhibidores por tópicos. En esta ocasión vamos a ver los orales. Tenemos que son medicamentos que se usan de forma sistémica para la terapia de glaucoma crónico. Ya habíamos visto que son de la clase de las sulfonamidas. Entonces si el paciente presenta una reacción o una alergia a las sulfas, pues también tenemos que tener precaución o evitar el indicar los inhibidores de la anidraza carbónica. En 1954 la cetazolamida fue incluida como un medicamento hipotensor. ¿Cuál es el mecanismo de acción de estos medicamentos? Pues inhiben directamente la acción de la anidraza carbónica que va a actuar en la formación del humor acuoso en el epitelio no pigmentado del cuerpo ciliar. Nos comentaba el doctor Antonio en la clase pasada que existen diferentes isoenzimas o isoformas de la anidraza carbónica. Se han reportado aproximadamente 14 genes, pero en el ojo se han encontrado cuatro que son de la 1 a la 4, pero principalmente son dos que tienen efecto, que son la 2, la isoenzima o isoforma 2 y 4. ¿Qué va a producir? Pues esto, el inhibir la anidraza carbónica, que haya más salida de sodio, de potasio y de bicarbonato. Lo cual esto también nos puede ocasionar una acidosis metabónica que necesitamos ver más adelante por un desequilibrio hidroelectroeléctrico. Pues vemos igual que la acidosis metabólica pues lo que va a producir es la reducción de la presión intracular, la salida del líquido y pues como comentaba el desequilibrio hidroelectroeléctrico y pues es el mecanismo de acción de la anidraza carbónica. Tenemos en la presentación oral algunos medicamentos, otros ya han sido descontinuados, pero en México, bueno, el que sepa y lo que vi solamente contamos con la cetazolamida. En Estados Unidos tienen la metazolamida y la gliclofenamida, que es un poquito más, no tan común, pero aquí solamente pues acetazolamida. Y creo que, bueno, vamos a ver más adelante en forma intravenosa, no es tan comercial aquí, ¿verdad, doctor? Vemos que en cuanto al mecanismo de acción o como hacen la reducción del apio, la cetazolamida reduce aproximadamente un 30%. Hablábamos de la clase pasada que la dorsolamida tópica reduce un 18%, pero se ha encontrado que si se combina un ejemplo, dejar un tratamiento oral de acetazolamida y timolol, vamos a tener como un efecto de fusión y va a ser que reduzca hasta un 44% la presión intracular. Bueno, hablando de la acetazolamida, pues forma un ambiente ácido que va a inhibir el flujo neto clorhídrico en el epitelio ciliar y los principales iones afectados, pues no han sido tan bien establecidos en el ojo humano de cómo interfiere. La acetazolamida aumenta el flujo sanguíneo de las arterias cerebrales medias, pero no las obstáculos. Se ha visto que si se indica acetazolamida ayuda a la absorción del fluido subretiniano cuando los pacientes tienen desprendimiento de retina y también va a incrementar la adhesión entre la retina y el epitelio pigmentado. Es efectiva en el tratamiento del edema macular en pacientes con enfermedad en las células del epitelio pigmentado retiniano y en uveitis. Las presentaciones que tenemos de acetazolamida o las dos, bueno, las dosis que se deben indicar en los adultos, veíamos que la dosis máxima a tope es de un gramo al día. Entonces, la indicación 200 miligramos cada seis horas en tableta y también se encuentra en, bueno, en Estados Unidos, la tableta de liberación prolongada, que es de 500 miligramos y se indica cada 12 horas. Y en niños, la dosis va de 5 a 10 miligramos por kilogramo de peso corporal entre cada cuatro a seis horas. La podemos encontrar, bueno, no en México, pero en Estados Unidos y en otros países en cápsulas, que va a tener un efecto hipotensor a las ocho horas y va a persistir por 12 horas más. En tabletas, su efecto hipotensor inicia a las dos horas y dura hasta seis horas y también se encuentra la presentación de forma intravenosa, que es de acción rápida y tiene un efecto a los 15 minutos con una duración de cuatro horas. Y es muy útil en emergencias cuando tenemos pacientes con un cierre de ángulo agudo. Y la dosis aproximadamente es 250 miligramos en forma intravenosa. La metazolamida, que como les comentaba, solo está disponible en Estados Unidos. La dosis inicial es de 25 miligramos dos veces al día y después se ajusta a 50 miligramos cada 12 horas y se puede llegar hasta aumentar hasta 100 miligramos tres veces al día. Un aventaje es que puede usarse en dosis menores y causar menos efectos secundarios. Se comenta que tiene una vida media más larga en el plasma, tiene un menor rango de enlace proteico, una mejor distribución en los tejidos y mayor actividad. Pero se ha visto que la cápsula de 500 miligramos de liberación prolongada de acetazolamida tiene mejor efecto hipotensor que la metazolamida. Bueno, esta es una tabla que venía en el libro de algunas marcas comerciales, presentaciones que podemos encontrar de acetazolamida y metazolamida y en forma tóptica también. Efectos secundarios, mencionaba que puede llegar a causar una miopización, todo esto por un edema que se puede encontrar en la coroides y esto va a hacer que se empuje la zónula, que se empuje el cristalino, se reduzca la cámara anterior y causar en este caso la miopización en pacientes. Y entonces en algunos ultrasonidos se ha encontrado ese estrechamiento de la cámara anterior. Otros efectos que tenemos, más en este caso sistémicos, pues son las parestesias de los dedos de las manos, los pies y alrededor de la boca. El aumento en la frecuencia urinaria, igual porque vemos que tiene una acción diurética, pero es salida en este caso de líquido, de sodio, potasio y de bicarbonato. Y desbalances electrónicos, así como la acidosis metabólica que ya hemos comentado. El cuadro típico que podemos encontrar en pacientes que toman tratamiento oral con inhibidores de la anidraste carbónica, pues puede ser malestar, fatiga, pérdida de peso, anorexia, depresión, disminución de líbido, sabor metálico, náuseas y diarrea. Todo esto, pues tiene una gran relación con síntomas de una acidosis metabólica. Es por eso que debemos de tener, pues, control de los pacientes. En ocasiones recomendamos que tomen suplementos de potasio, pero a veces, pues mencioné al libro que es indicado hasta que vemos que ya tienen un desequilibrio o una gran pérdida de iones de potasio, ¿no? Y por eso a veces dejamos a los pacientes que consuman jitomate o plátano que son ricos también en potasio. Vamos a pasar con mi compañera Melisa con los siguientes medicamentos. Ok, buenos días. Vamos a empezar con los agentes hiperosmóticos. Vamos a iniciar con el manitol. ¿Le puedes dar la siguiente? Gracias. Bueno, estos medicamentos se trata de fármacos que pueden ser utilizados en su mayoría en episodios agudos. Es decir, en pacientes que tienen, por ejemplo, un glaucoma agudo con una elevación de lápido severa. O bien, según la literatura, marca que puede ser incluso como de un método preventivo. En pacientes que van a ser sometidos a algún procedimiento podemos aplicarlo previo a la cirugía hasta un par de horas antes para que mantengan su efecto y evitemos que al momento en que el paciente se acueste y aumente la pío tengamos estos picos. Su forma de administración era conocida como intravenosa y de forma oral, intravenosa siendo por medio del manitol, porque no puede ser absorbido por vía gastrointestinal y el glicerol era por parte oral. Sin embargo, este mismo ya se encuentra en desuso, por eso nos vamos a enfocar en este fármaco. Siguiente, por favor. Bueno, el mecanismo de acción de estos fármacos se basa en el aumento de la osmolaridad de la sangre. Sí, entonces al crear un gradiente osmótico entre la sangre y el humor vitreo, este digamos se deshidrata causando una disminución de la presión intraocular. Su efecto inicia aproximadamente, es rápido, inicia aproximadamente a los 10 minutos y alcanza el pico de acción a los 30 minutos, teniendo una vida media de 5 horas. Ahora, este fármaco al causar la deshidratación es un método transitorio, es un fármaco que sí va a ser muy efectivo, sí nos va a bajar la presión intraocular de manera rápida, sin embargo, conforme este mismo se va lavando el efecto, vamos recuperando la presión que se encontraba anteriormente. Entonces, es por eso que hay quienes dicen que este medicamento no se puede usar de manera prolongada, porque a medida que se va lavando, tiene un efecto rebote, que no es que tenga un efecto rebote, el paciente ya tiene una presión muy elevada. Nosotros forzamos por medio de la deshidratación a que bajara, entonces cuando se recupera la osmolaridad normal, regresamos a la presión que teníamos. Entonces, por eso es que es utilizado en emergencias para bajar de manera rápida la presión y darnos, como digamos, este periodo ventana para buscar un fármaco que de manera sostenida nos mantenga la presión baja. Este fármaco, igual para considerar su efectividad, su entrada o su efecto en el ojo es muy variable, sí, por eso es como un método, digamos, de emergencia, y pues todo esto va a depender de la integridad de la barrera más vacuosa. Si esta es más íntegra, no penetra tanto, entonces su efecto, digamos, es muchísimo, es un poquito más bajito, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Siguiente. Gracias. Como ya mencioné, este medicamento se administra de forma IV, más o menos alcanza picos entre 30 a 60 minutos, según la literatura que busquemos. La dosis que vamos a manejar con este mismo está entre 0.25 a 2 gramos por kilo de peso. Y como dicen, y las soluciones, perdón, que están disponibles se encuentran entre el 15% y el 25% de manitol. Entonces, hay quienes dicen que este fármaco a mayor dosis, en menor tiempo, se da un mejor resultado o logramos obtener la disminución de la presión intraocular de mejor o de manera más rápida. Esto es cierto, pero recordemos que también hay una dosis máxima. No podemos superar los 15 mililitros por kilo de peso corporal. Y la forma en la que lo vamos a administrar, bueno, perdón, en la literatura, perdón, menciona que independientemente de que se diga que, ah, bueno, le pongo más dosis de manitol y me va a bajar mucho. Bueno, también se ha demostrado que este fármaco en dosis un poquito más bajas sigue teniendo efectividad. Digamos que yo no tengo, no sé, la solución al 25%, la tengo al 20. Como quiera puedo yo hacer mis cálculos para disminuirla, aunque yo no tenga la dosis máxima y la PIO se encuentre muy elevada. Porque, por ejemplo, se ha encontrado que una solución de 20 gramos de manitol, que sería de una solución del 20% diluida en 100 mililitros, administrada en un lapso de 20 minutos, también tiene la misma magnitud de reducción de la presión y la misma apertura de la cámara anterior que 200 mililitros de esta misma solución. Claro, esta, lo que vamos a ver, este, es que en 200 mililitros, pues vamos a tener un poquito de mayor duración y un inicio un poquitito más rápido, ¿sí? Datos que, pues claro, tomamos en cuenta, pero como ya mencioné, si tenemos la urgencia, aunque no tengamos la dosis máxima o la dosis tope en la solución, podemos irnos con lo que nosotros tengamos. Siguiente. Con respecto a los efectos adversos, pues este grupo de fármacos, como mencioné, tenía también el glicerol, que también nos ayudaba a disminuirlo, era de vía oral. Este era un poquitito más seguro que el manito. Este mismo, pues por ser administrado vía oral, se relacionaba con los siguientes efectos adversos, o era el que más presentaba efectos adversos, el cual era, por ejemplo, dolor de cabeza, confusión, podía causar acidemia, y pues por lo mismo que cambia la osmolaridad, puede que, este, aumenta el riesgo de una hemorragia intracranial, edema pulmonar, e incluso infartos. Porque a veces, este, a veces el incremento rápido del volumen extracelular puede aumentar la precarga y precipita o falla lo que es una falla cardíaca congestiva. Por eso es que en estos pacientes, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos cuando hacemos la historia clínica, y verificar que no se encuentren este tipo de alteraciones en nuestro paciente, porque pues entonces estaríamos, este, ante un medicamento que se encuentra completamente contraindicado. Bueno, sí, siguiente, gracias. Bueno, aquí yo les puse una tablita que saqué de las guías de la sodosidad europea de glaucoma, en que, pues vemos que mencionan las dos, ¿no? El glicerol, el glicosorbide, que son orales, y la vía intravenosa, que es el manitol. Brevemente, pues su, su mecanismo de acción, que como ya mencioné, es la deshidratación y reducción del volumen del vitrio, haciendo que este mismo, digamos, como que se retraiga y nos abra un poquito más también en la cámara anterior, o nos profundice más la cámara anterior. Bueno, pues vale la pena también mencionar el porcentaje de reducción. Vemos que el glicerol tiene un 15, tiene un 15 en 20 por ciento. Si lo tenemos disponible, pues también podemos usarlo. Con todo el cuidado del mundo, porque en pacientes diabéticos también puede precipitar una cetoacidosis diabética. Sí, y el manitol, pues como vemos, es un poquito más efectivo, teniendo entre 15 a 30 por ciento de la reducción de la presión intraocular. Y como ya mencioné, pues en pacientes que tengan falla cardíaca o falla renal, pues sí estaría contraindicado. Los efectos adversos, igual los ya mencionados, que pues básicamente son muy tolerables con respecto a los orales. Es lo de náuseas, vómito, deshidratación, todo esto lo veíamos más con los orales. Y es en el intravenoso, en donde tenemos los efectos adversos de mayor cuidado. Entonces vale la pena, pues tomar en cuenta la tablita que nos da la sociedad para descartar el uso de cualquiera de estos fármacos, según lo tengamos disponible. Podemos dar a la siguiente, por favor. Pasamos a los inhibidores de la roquinasa o rocinasa. Para poder entender el mecanismo de acción hay que repasar un poquito lo que es la vía de señalización de la roquinasa, que nos dice que la GTP, que es pues digamos otra moneda de intercambio como el AMP cíclico, bueno, la GTP-ROM, trabaja en conjunto con la enzima roquinasa para regular la contracción del músculo liso. Cuando la proteína ro se activa, se traslada o migra hacia la membrana plasmática, donde activa la roquinasa. Y pues al activar esta enzima, fosforila la fosfatasa de la cadena ligera de la miocina. Y al fosforilar o inhabilitar esta fosfatasa, favorece la contracción de las células musculares lisas. Es por esta vía que la señalización de roquinasa funciona con la contracción. ¿Y cómo lo vamos a ver nosotros en el ojo? Pero no, existen las proteínas o las isoformas de roquinasa 1 y 2, que se expresan también en la malla trabecular. Cuando inhibimos esta vía, se inhibe la contracción de la malla trabecular. Hace que se relaje y esto pues va con relación a que permite a nosotros, al no tener una malla trabecular que se contraiga, pues tenemos una vía de mayor escape o de filtración del humor acoso. Se ha visto también que cuando inhabilitamos esta vía, hay un aumento de las vacuolas que se encuentran en el canal de Schlem, en el endotelio, en la parte interna, y abren mayor estos poros, haciendo que fluya con mayor facilidad el humor acoso, haciendo que disminuya la presión intraocular. Siguiente, por favor. Contamos con dos presentaciones. La primera que se aprobó en 2014, el Ripasudil, se aprobó para el mercado japonés. Este medicamento se había probado para usarse de manera en dos dosis, cada una gota, cada 12 horas. Se comprobó que su pico máximo, posterior a su aplicación, se alcanzaba de una a dos horas. Entonces, pues sí, bastante rápido, ¿no? Y podía disminuir la presión. En el día, hasta 6.4 milímetros de mercurio, y durante la noche, hasta 7.3. Tres años más tarde, es cuando entré en el mercado americano, el Netarsudil, al 0.02%. Este medicamento tiene como ventaja que una gota al día nos puede ser suficiente. Tiene una capacidad de reducir la presión intraocular hasta un 20% con esta dosificación. Y está permitido, o bueno, para 2019, fue cuando la FDA aprobó que se pudiera combinar este mismo fármaco junto con el Latano-Prost, para poder reducir un poquitito más la presión. Ya estaríamos hablando que no solo nos reduce el 20% de la presión, como por sí solo lo logra, sino que también nos aumenta un 3.2 milímetros extras. Entonces, aquí ya estaríamos hablando de la ventaja, de que un fármaco que se aplica una vez al día y nos baja hasta un 20%, un 20% y un plus. Siguiente, por favor. Claro, esta presenta algunos efectos adversos. El más común que vamos a ver es la hiparemia conjuntival. Todos estos que voy a mencionar se presentan con mayor frecuencia con el netarsudil. La hiparemia conjuntival se presenta hasta en un 60% de los pacientes. El prurito. Puede haber queratitis punteada, lágrima o incluso blefaritis. Y bien, podremos decir que son efectos que pueden ser bien tolerados, pero el efecto un poco más, digamos, de más cuidado es la córnea verticilata, que es este depósito de fosfolípidos entre las células epiteliales. Sin embargo, se ha demostrado que al suspender el netarsudil por sí solo en un periodo de un año, este mismo puede revertirse, este efecto se puede revertir. Y bueno, estos efectos se daban principalmente con la dosificación a cada 12 horas. Es por ello que mejor se decidió dejarse una dosis, ya que se demostró que la efectividad era pues básicamente la misma. Y pues de preferencia se deja este medicamento durante las noches para evitar que el paciente tenga que pasar por todos esto de que el prurito, la hiparemia conjuntival y logre como quiera disminuir la presión. Siguiente. Al igual que en el fármaco anterior, aquí dejo la tabla de la sociedad europea, el netarsudil me logra bajar entre un 20 y hasta un 25, o sea, este mencionado, por ciento de la PIO, contrario del netarsudil. Y pues igual aquí dejo los efectos adversos, ¿no? Que pues sí son similares entre los dos, nada más la coronaverticilata que se puede demostrar más en el netarsudil. Siguiente, por favor. Pasamos al último fármaco de la clase. Es el fármaco más reciente, el atanoprosteno 1. Pasamos a la siguiente, por favor. Este se trata de, pues digamos, una nueva generación de fármacos que combina un análogo de prostaglandinas con un fármaco donador de óxido nítrico. Digo que es reciente porque pues fue aprobado por la FDA apenas en 2017, después de pues varios estudios y haber demostrado su eficacia. Y pues bueno, este, aquí dejo pues uno de los estudios que fueron utilizados. Más adelante voy a hablar un poquito más de ellos. Pasamos a la siguiente. Aquí están. Estos cinco estudios son los que se han encargado de mostrar la efectividad y la seguridad de este medicamento para que pudiera ser aceptado en el mercado. Por un lado tenemos el estudio Júpiter que establece que el atanoprosteno aplicado una vez al día tiene una buena tolerancia, pocos efectos adversos e indica que disminuye la presión intraocular 4.2 milímetros de mercurio a las cuatro semanas de uso y hasta 5.3 milímetros de mercurio a las 52 semanas comparado con la presión intraocular que nos presenta el paciente cuando recién llega a consulta. El estudio Voyager fue un estudio que se encargó de comparar ya medicamentos uno con otro. Este estudio lo que hizo fue comparar el atanoprosteno a diferentes concentraciones contra un atanoprost de uso diurno un atanoprost que ya se encuentra en el mercado y demuestra que la concentración del atanoprosteno al 0.24% reduce hasta 9 milímetros de mercurio el mismo medicamento a concentraciones de 0.40% reduce hasta 8.93 milímetros de mercurio contra un atanoprost al 0.05% que reduce un 7.77 milímetros de mercurio entonces como vemos este estudio se encargó de comparar que este medicamento nuevo a comparación de un atanoprost normal en cualquiera de sus concentraciones puede disminuir hasta 2 milímetros o un sí casi un poquito más un poquito menos de mercurio más que el atanoprost El Constellation es un estudio que comparó la reducción de la presión intraocular por las noches mostrando que con este medicamento reducimos entre 2.5 3 milímetros de mercurio durante la noche a comparación de un timolol al 0.5% que reduce entre 2.3 y un 3 milímetros de mercurio si bien las concentraciones vemos que están bastante similares pero el atanoprosteno pues se aplica solo una vez al día y por último los estudios Apolo y Lunar demuestran que a 12 meses de estudio el atanoprosteno pues sí demuestra una mayor reducción de la presión contra un timolol al 0.5% entonces es un fármaco que puede ser utilizado de manera segura y con un buen apego mostrando pues sí superioridad sobre los dos medicamentos que pues tenemos en el mercado y que son bastante utilizados el atanoprosteno y el timolol siguiente por favor y bueno su mecanismo de acción el atanoprosteno 1 se metaboliza al entrar en superficie ocular por medio de esterazas en el atanoprost y butenediol mononitrato el atanoprost pues ya sabemos actúa este por medio de la vía aumenta el flujo de la vía obvia escleral disminuyendo la presión por esta vía y el butanediol mononitrato se metaboliza en 1 punto butanediol y óxido nítrico y pues como ya sabemos el óxido nítrico pues funciona con la vasodilatación sin embargo con respecto a la PIO vemos que los genes NOS1 óxido nítrico sintasa 1 y 3 se expresan también en la maya trabecular en el cuerpo ciliar y en el canal de Schlem entonces al entrar en contacto con superficie ocular metabolizarse este mismo fármaco y al dividirse en oxido nítrico o al donar oxido nítrico perdón relaja la maya trabecular haciendo que aumente el flujo del humor acuoso y por ende logrando disminuir la presión intraocular por medio de las dos vías la vía obvia escleral y la clásica la tradicional siguiente por favor como ya mencioné este es un fármaco que puede ser aplicado a una gota cada 24 horas se puede usar por las noches y su inicio de acción o su pico de acción comienza a los 3 de 1 a 3 horas después de que se aplica logrando mantener su efecto hasta 11 a 13 horas bien podríamos aplicarlo este dos veces al día sin embargo la literatura menciona que no se ha demostrado una gran diferencia entre la aplicación de este fármaco una o dos veces al día por ende podemos dejarlo con una sola dosis logrando un mejor apego del medicamento y pues logrando disminuir la presión a a niveles meta siguiente por favor con respecto a efectos adversos ya mencionamos que este medicamento fue aprobado porque tiene muy pocos o sea tiene muy buena tolerancia tiene pocos efectos adversos y muy buena eficacia normalmente vamos a ver que el paciente se queja de cefalea con respecto a los efectos sistémicos efectos oculares lo más común es que presenten hiperemia conjuntival igual por lo mismo podemos dejar este fármaco durante la noche evitamos que el paciente tenga que estar con la molestia durante el día y pues al llevar la tanoprost pues también puede presentar pigmentación de los párpados y el crecimiento de las pestañas este pero pues bueno son entre entre todo pues son efectos que así puedan ser un poquito más tolerados de acuerdo aquí no se ha mencionado tanto la presencia de dolor o como incomodidad o plurito que lo hace que se tenga un mejor apego y siguiente por favor la sociedad aquí puso la tanoprost con los análogos de prostaglandinas este si bien no da un espacio específico pero pues al tener la tanoprost igual este pues vemos que tiene el aumento de flujo bioescleral recordemos nada más que pues este fármaco va a actuar por las dos vías también este va a relajar maya trabecular este va a usar la vía tradicional y pues si tiene una reducción entre un 25 35% junto con los otros análogos de prostaglandinas y siguiente bueno eso fue todo por ahora de mi parte no sé si hay alguna duda un comentario yo en lo particular nunca dejaba se pasó la vida en pediátricos por el riesgo de alteraciones metabólicas ok yo prefiero nada más puro tópico y por lo regular en pediátricos que van a tener casi síndrome de coma congénito no ah y cuál es el tratamiento del coma congénito no y no ok eso es el primero yo no lo tengo ok la dosis la tengo presente no me acuerdo bien porque habría que buscar bien cuál es la pues la dosis ya más establecida pero no se lo manito o sea si están en crisis aguda por un bloqueo y no toleran la vía oral entonces puedes ponerle mejor una carga de manito que se disminuye la mesura interocular que se aclare la córnea y ya puedes tener tu virotón obviamente también no tópico cuál es el medicamento tienen un paciente que tiene todos los medicamentos y los tiene separados y llega con una alergia marca de agua cuál es el medicamento número uno de sospecha la primonidina es el medicamento que más efectos adversos locales genera y el que menos tolera a los pacientes se ha visto que cuando ya viene combinado por ejemplo en el tritante con algún otro medicamento esos efectos adversos locales van disminuyendo pero de primera instancia si lo tiene solo la primonidina es el que más regenera efectos alérgicos de la línea de tratamiento por lo regular primera línea análogos de prostagladinas o ahora que ya cambió el paradigma luego vamos a ver los láser ¿no? segunda línea ¿cuál? el timolol es el medicamento yo creo que más estudios hay más comparativa casi todos los estudios comparan su medicamento o su tratamiento con el timolol es el que más estudios tiene es bastante seguro si tiene efectos ya vimos a nivel cardíacos y pulmonares pero bueno segunda línea de segunda línea trácito ¿cuál podrían considerar? los inhibidores de grasa carbónica y en última instancia pues los alfagones ¿no? obviamente que tienes que hacer una pues relación con tu paciente si está de equipo alguno de los medicamentos pues bueno vas a suspender ese y vas a dejarle los que sí le puedas dejar si no alcanzas el tratamiento o la presión intraocular meta pues tienes que ir brincando en los escalones incluso pues hasta algo quirúrgico ¿no? bien importante la brimonidina en niños súper contraindicada aparte de que deprime bueno si deprime si está en el biocentral les puede generar apnea les puede generar radicardias si no tiene ninguna alteración tal vez no le pase nada pero en un niño que tenga alguna cardiopatía o algún problema este sistémico pues sí se puede clavar entonces bien importante la brimonidina súper prohibido en el buce el atanoprosteno bunod no he tenido mucha experiencia con él apenas salió al mercado se está dejando se están viendo los efectos a parecer pues es un buen medicamento entonces si se le ve un buen pues a largo plazo si tiene una si va a tener una buena participación en el tratamiento del glaucoma estábamos muy bien el mismo porcentaje de trigo que la relacionación en el tratamiento sí sí vamos a ver cómo cómo responde a largo plazo y ver si genera algún otro efecto a nivel a nivel del nervio óptico ¿por qué? por el óxido a ver si genera esta función de neuroprotección hasta ahorita no hay estudios muy concluyentes de neuroprotección el que más estudian es de abrimonidina pero tal vez ahí por el óxido a la gente ¿para qué? ¿es un neuroprotección que lo necesita? pues como no hay algo en específico que diga sí protege muy bien y como es el que menos se tolera como para dejarlo de forma aislado pues como que no ha tenido ese auge tan importante decir déjaselo para que proteja si generes menor pérdida de células a milionares pero si se lo dejo un año y ya no lo torela pues no me sirvió por lo mismo es usado a corto plazo como decían procedimientos láseropospirúquicos no no es por exactamente cuando vamos a hacer un procedimiento ya sea de SLT y biotomías siempre les dejamos glimonidina la idea sería para clonidina pero pues no tenemos aquí entonces con glimonidina hay quienes o ciertos autores dicen déjale antes del tratamiento y posterior al tratamiento y van a particular solo después del tratamiento y pues les funciona bien y actúo bastante rápido por lo regular una semana lo suspendo y listo primo cuando hago un procedimiento como el celeste por ejemplo bueno de primera instancia tienes que dejar tus tratamientos tópicos y el manito si ya estuviera de plano muy hipertenso que no se quita con nada tiene vómitos tiene cefalea no tolera ni siquiera que lo toques o sea que es un cuadro sumamente agudo presión más de 70 bueno tal vez ahí podrías considerar hacer una parasintesis a mí no me ha tocado tener que hacerla nunca por lo regular si bajaría en la presión con el manitol rondarás por allá de los 30 por neclara y ya le puedes hacer su procedimiento ah bueno si tiene gas ahí si me ha tocado que hacen una parasintesis para tumbarle gas de silicón no para gas para gas en silicón pues no no se puede no lo puede retirar porque es una de las que actúa más rápido en capsulotomía en capsulotomía también lo puedes dejar yo en lo particular no se la lejo depende si le doy muchos disparos tal vez se la puede dejar pero si no en realidad digamos se puede utilizar también los rock y nasa recuerdan que han sido utilizados para distrofias corneales no sé si sea porque también es tópico si sea en la misma concentración como para bajar la presión intracular porque veía que causan causan alteraciones corneales entonces ahí si no sé cómo lo usan los corneálogos una vez me tocó ver que pidieron en el hospital en la lucha uno de Japón y lo dejaron a un paciente con una distrofia bueno ¿cómo lo hacían? ahí si no sé entonces los corneálogos como la se aclara por bajar la presión ¿cómo? sí pero digo lo que me preguntaba de qué dosis se pongo usado y no sé al siguiente doctor ¿qué dos recomiendas de manito? yo por lo regular la pongo de 1 a 1.5 kilogramos gramos por kilo de peso si no tiene ninguna alteración renal es sano por lo regular son diabéticos o laupomas no vasculares casi todos por ahí de vez en 4 un uveítico que por lo regular son jóvenes y pues ahí le puedo poner la dosis de 1.5 gramos por kilo manitole al 20% 20 gramos en 100 mililitros ¿vale? 20 gramos en 100 mililitros lento 45 minutos 30-45 70 gramos o sea te pasaría 3 te hagas te hagas no depende o sea si pesa cuando 70 kilos y se lo pones a un gramo digamos a un gramo por kilo son 70 gramos entonces 100 mililitros 20 gramos ¿cuánto necesitarías? 300 son 100 20 40 60 300 y tantos mililitros ¿y si se pasa así? una botella por lo regular vienen 250 mililitros una botella 250 que sería 20 40 50 gramos 50 gramos muchas veces con solo pasarles una botella con eso con eso les bajas hay quienes no pues ahí si le pasas la dosis completa y hay que abrir otra botella y pasarle lo que le paga ok si se puede el manitol que tiende bueno se cristaliza si es correcto que lo metan como en a temperaturas como agua caliente algo así para los cristales pues siempre lo hacen no sé si eso genera una alteración en la fórmula la literatura si menciona que se puede como digamos si fuera el baño varía pues para calentarla desde que se destruyen los cristalitos y esperar posteriormente a que tome un poquito más de que disminuya un poquito la temperatura pues para no ponerse así directo pero sí pues si está permitido eso es lo que y luego las formulaciones combinadas son muy prácticas entre menos frasco se ponga el paciente mejor va a ser el apego al tratamiento es por eso que el cristaltex es un medicamento sumamente bueno en un solo frasco solamente mañana y noche obtener muy buenos resultados de reducción de la presión ayuda mucho los análogos de prostaglandinas muy buenos porque solamente en la noche en la gota antes de dormir los que más bajan la presión solamente efectos a nivel local sistémicos pues prácticamente de embus entonces es por eso que siempre se trata de iniciar con los análogos de prostaglandinas hay medicamentos que vienen combinados con análogos eso se dejan cada 24 horas los que vienen combinados con timolol se dejan cada 12 horas ¿vale? los que no tengan timolol y que vengan combinados por ejemplo grinsolamida con primonirina como el cindrinza pues ahí sí lo pueden dejar cada 8 horas pero lo ideal o lo de manera inicial es cada 12 horas ahora bien bien importante ustedes si leen una literatura europea o gringa dice inicia tratamiento de primera línea con un análogo de prostaglandina de la marca PX ¿no? si no funciona cambia de marca la misma formulación si no funciona cambia de la tanoprost a traboprost si no funciona cambia de adimatoprost eso sería lo ideal para ver cuál reduce más la presión hidroocular en nuestro medio pues es medio difícil ¿no? cada medicamento que compran pues es sumamente caro los análogos son caros a duda de 600 700 entonces decir al paciente ah no funcionó 15 días ya no usé este y le voy a cambiar por el de la otra marcial del otro pues es medio difícil ¿no? pero de manera ideal eso sería lo correcto para ver cuál formulación es la que corresponde mejor el paciente si no alcanzamos presiones interoculares meta pues bueno ya brinca esa combinación 2, 3 o hasta 4 para presiones metas dependiendo la escuela cada uno tiene como sus parámetros ideales dicen no esté tanto más altos la canadiense la canadiense por ejemplo marca unos parámetros más bajos en forma regular y promedio daños debes por abajo de 18 daños moderados lo quieres mantener por debajo de 16 15 y ya severos hay quienes dicen 12 14 eso es más o menos como el rango aproximado puede ser que esté en presiones bien y lo tengas con tratamiento máximo pero a pesar de eso tiene progresión quirúrgica ¿vale? bueno muy bien dudas preguntas comentarios yo tengo una duda doctor no sé si me puede escuchar sí adelante es sobre un caso muy en particular que me llegó en Siloe hace unos meses este de una mujer como de 50 años que tenía glaucoma neovascular en ambos ojos y ya estaban en EPL este de ambos ojos y pues además la paciente tenía insuficiencia renal terminal y estaba en hemodiálisis este ella dejó de ponerse el tratamiento para el glaucoma porque como perdió la vista entonces ella solita lo dejó de poner porque según ella ya no no veía y ya no le iba a servir y pues había estado con cefaleas etcétera pero ella no lo había relacionado con con los ojos y no este no había ido a tratarse a mí me llegó de urgencia este después de bueno le tuvieron que suspender su hemodiálisis a la mitad o sea no la no la terminó porque empezó con un dolor muy 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 intenso este y a vomitar este y pues la mandaron porque supusieron que era por el glaucoma no sé cómo lo hayan relacionado pero total que llegó ahí así lo este y la presión estaba pues yo creo que en más de 70 porque la paciente ni siquiera toleraba que la tocara la paciente estaba vomitando y estaba llorando este y bueno pues allí mi duda fue fueron dos primero si fue lo correcto lo que hicimos porque pues realmente yo no tenía acceso a hacerle nada quirúrgico porque pues yo estaba R1 estaba sola este si lo presenté etcétera pero bueno el punto es que le puse critantec que era lo único que tenía allí y este y como tratamiento de seguimiento le dejé critantec y prednefrin que fue lo que me indicaron que le tenía que dejar pero en ese caso pues no le podía pasar manitol ni darle este acetazolamida porque pues era una paciente renal no sé si allí si hubiera sido indicado dejarle corregirle la dosis este yo les llamé a los de medicina interna para ver si me ayudaban a a corregir a mínimo ver sus sus laboratorios y todo pero la paciente era de escasos recursos y este y no podía pagar los estudios de laboratorio entonces la mandé de regreso al IMSS finalmente creo que ni siquiera regresó porque la paciente en uno de sus vómitos este comenzó con sangrado de tubo digestivo y como les ponen heparina durante la asociación de hemodiálisis pues yo supuse que era más importante que se fuera al servicio de urgencias del IMSS para que le controlaran el sangrado de tubo digestivo y finalmente con el gritante como a los 30 minutos dejó de vomitar y se sintió un poco más aliviada del dolor de los ojos mi duda es si fuera correcto y mi otra duda es si hubiera tenido esa misma paciente un pronóstico visual diferente por ejemplo que no hubiera estado en NPL si hubiera cambiado el tratamiento ok bueno mira los pacientes con un daño renal severo son complicados de manejar porque si le ajustas la dosis de acetazolamida le vas a dar bien poquito dosis de niño tal vez y no le va a ser el efecto que estamos buscando y más si tienes una presión de 70 el manitol pues tampoco se podría ya utilizar porque se encuentra ya en una etapa final entonces pues tampoco lo puedes utilizar que te queda nada más pues los colirios y algo quirúrgico entonces de primera instancia lo hiciste bien porque iniciaste tu tratamiento con colirios hipotensores y pues ese paciente va a requerir de algo quirúrgico si es que tiene dolor el ojo ciego doloroso lo iniciamos con tratamiento con atropina y antiinflamatorio si con eso se quita el dolor así se queda puedes agregar tal vez hipotensor ocular si le ayuda para manejar el dolor en realidad ya no estaría tan indicado pues sería más algo quirúrgico y si hubiera tenido un buen pronóstico visual pues es quirúrgico o sea esas presiones de 70 si no las manejas en menos de unos días una semana pues se va a ir dañando muchísimo el nervio óptico y las células ganglionares entonces pues es algo es algo urgente válvula o las entonces en ese momento si ella hubiera tenido un pronóstico visual diferente realmente no lo hubiera podido hacer mucho ¿verdad? pues en realidad no porque ya tiene mucho daño renal y es más que nada quirúrgico ya en esas etapas ok muchísimas gracias doctor láser micropulsado yo hice un protocolo en glaucomas neovasculares y les bajaba muy bien la presión más del 50% la sobrevida un año era buena ya no los pude seguir más de un año pero bueno al menos como de manera inicial si les baja bien la presión los cuatro cuadrados y con energías altas arriba de 200 de 180 a 200 de energía acumulada les bajaba bien nunca la verdad no nunca me ha pasado cuando estaba en el IMSS les dejábamos un esquema de dosis rápida de acción rápida de insulina a los diabéticos y si estaban cuando les pasaban el manitol se les subía un poco les pasaban la insulina y no pasaba nada digo estaba en un tercer nivel como que te sientes protegido nada más es una llamada y llegan por él y se lo llevan en urgencia pero en otro lugar o por ejemplo aquí que no tenemos ningún otro servicio es meramente un mantenimiento oftalmológico pues si hay que irnos con mayor cautela que se pase lento y lo que decíamos mejor un frasco nada más porque si se pasas ponen los dos a veces hasta tres y es muy obeso pues si como que puedes tener más riesgo de alguna complicación doctor una duda disculpe estoy hasta Tlapexco no escuché muy bien pero bueno en ese caso si estamos en un servicio de urgencias o terapia aún siendo un paciente insuficiente renal si tenemos los recursos tomando los laboratorios viendo que no llegar a tener un desequilibrio hidroelectrolítico en ese caso pasando manitor con cautela viendo los parámetros presión y todo checando al paciente si podríamos utilizar con cautela y medicamentos sí si puedes hacer un ajuste una terapia una terapia un manejo integral junto con un urgenciólo o un terapista en dado caso el médico internista y si se requiere y también el oftalmólogo para en ese caso si es un ataque agudo en el que tenga el paciente pues bajamos presión y de una vez a tiempos posteriores empezar el tratamiento quirúrgico como en ese caso una ciclofoto sí sí se puede tú puedes hacer un ajuste de la dosis renal y más si estás en un hospital per se pues si tienes el apoyo de todos los demás especialistas sí se puede la mayoría dice que ya está contraindicado cuando tienes una tasa de filtración glomerular por debajo de 30 ya si está en esa zona de daño pues ahí yo no lo haría pero si está por arriba de eso si puedes hacer un ajuste y más si tienes el apoyo de la especialista muchas gracias doctor se lo agradezco mucho bueno pues listo muy bien listo ya sería todo y nos vemos para el martes